¿Qué es la Bauhaus? Es una escuela reconvertida en estilo cuya principal intención era la simplicidad de las formas, reducir la estética del objeto a su funcionalidad. Su fundador fue Walter Gropius en 1919. Funciona a las escuelas de bellas artes y la de artes y oficios de Weimar. La Bauhaus fue fundada en Alemania y proviene del Art & Craft. Esta escuela tuvo muchos representantes, pero hoy nos vamos a centrar en Herbert Bayer. Siendo solo un arquitecto, en 1921 ingresa a la Bauhaus para aprender tipografía y pintura mural. Siendo estudiante, fue elegido por el profesor de diseño gráfico, Laszlo, para que diseñara la portada del catálogo de la exposición de los trabajos de la escuela desde su apertura hasta 1923, fecha en la que la Bauhaus se traslada a la ciudad de Dessau. Bayer estudió en la Bauhaus durante cuatro años, tras los cuales fue nombrado profesor del taller de impresión y publicidad, dependiente del departamento de diseño gráfico. Además de editar la revista de la escuela y de supervisar las publicaciones de monográficos sobre diferentes diseñadores y arquitectos de la vanguardia, Bayer investigó sobre tipografía. Bayer, creando así un alfabeto de formas geométricas depuradas de minúsculas al que denominó universal. Bayer también realizó algunos trabajos realmente espectaculares para las campañas de la Container Corporation of America. Una de ellas se dedicaba a presentar una serie de grandes ideas de la civilización occidental. Bayer utilizó el fotomontaje y la técnica del collage que habían inaugurado los artistas dadaístas y les dio un nuevo vigor. En 1918, tras dejar la Bauhaus, se va a Berlín para convertirse en director artístico de la revista Bougue. Ocupa este cargo durante diez largos años. En 1938, organiza la exposición y el catálogo de la Bauhaus, obras de 1910 hasta 1928, en el Museo MoMA de Nueva York. ¿Se puede ser pintor, escultor, publicista, fotógrafo al mismo tiempo? Bueno, puede ser todo esto solamente si te llamas Herbert Bayer. Así es, este hombre desarrolló todo lo mencionado antes. En la pintura, desarrolló formas geométricas y uso de colores llamativos. En la escultura, utilizó el macizo, el acero pintado, y logró crear un juego de luces y sombras para integrar la escultura a la arquitectura. En tipografía, como ya dijimos antes, desarrolla la denominada universal, la cual está compuesta por letras minúsculas sobre líneas circunferentes y ángulos. Influido por el minimalismo, desarrolla un estilo visual nítido. Entre 1929 y 1938, Bayer diseña 26 tapas de 10 y 9 línea. Publicación creada para dar espacio a la moda, la literatura, el arte, los viajes y la arquitectura con un criterio típico de la Bauhaus en sus premisas. En publicidad, también desarrolla figuras geométricas y colores nítidos, como la historia detrás de esta publicidad. Llevaba solo 25 dólares en el bolsillo, y aunque recibió ayuda de algunos excompañeros de la Bauhaus que hace bien instalado en Estados Unidos, pronto estuvo trabajando para las publicaciones periódicas más importantes, sobre todo para Harper's Bazaar. En fotografía, desarrolló la técnica del collage y el fotomontaje. 1953 crea el Atlas, el cual fue uno de los trabajos más particulares e influyentes de Bayer para la Container Corporation of America. Fue un Atlas concebido como regalo de empresa. En este Atlas, aplicó las teorías comunicativas más novedosas, incluyendo la representación estadística, siguiendo los isotipos creados por Otto Neurath a principios del siglo XX. El Atlas también combina la cartografía tradicional con las ilustraciones, textos e informaciones estadísticas reflejadas de modo más abstracto. Arquitecto austriaco nacido en Haat en 1900 y muerto en Montecito en 1985.